...de su hotel en Sevilla, con esa calor que caía a primera hora de la tarde a orillas del Guadalquivir... ...pero disfrutando del otro calor, el de su afición. Una hinchada confiante en el buen hacer anoche en la cartuja del bicho. Ronaldo va a meter hoy tres goles, acordarse de mí, Diop Junior, en los controles. Hoy nos acordamos de ti, amigo Diop Junior, porque el final te sorprenderá. A las nueve en la cartuja, Ronaldo salía así, con esa mirada de bicho, ese relamer de bicho... ...y ese porte tan de bicho. ¡Vaya bicho! Y el bicho a punto estuvo de empezar a cumplir la profecía del amigo Diop Junior. Ronaldo va a meter hoy tres goles, acordarse de mí. Porque lanzó este misil tierra-aire, que a punto estuvo de colarse adentro... ...si no llega a ser por el buen hacer de Courtois. CR7 protagonizó alguna jugada como esta de enfrentarse a media Bélgica... ...para que terminase echándola fuera Diego Jota. O casi al final, una prolongación de cabeza del bicho que Andrés Silva no la acaba invocando. Y claro, entre un fallo y otro, CR7 acabó palmando el partido... ...y agarrando este cabreo tan del bicho. Primero golpeó el césped con el brazalete... ...y más tarde, al irse hacia el túnel de vestuario, lo tiró o dejó caer directamente... ...para luego patearlo de esta manera. Observen de nuevo. Lo tiro y lo pateo. Antes de eso, se había fundido en un abrazo íntimo con la montaña belga... ...en unas confidencias que nunca sabremos. Las que sí sabemos, son las que tuvo con Thibaut Courtois... ...al que le echó en cara la suerte que habían tenido. Así es el bicho y así hay que quererle. Y desde anoche CR7 verá a la Eurocopa desde el sofá de su casa. Escucha, si te hagan gol, televisión, y no por a mí... ¡Junior! ¡Tú eres un nebio! ¡Tú eres un nebio! ¡Junior! 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 ¡aska! ¡79! ¡Bueno! ¡Hey yo mate, what's up? ¡Eso es el bicho ¡junior! con el hermano Ashraf de Bings por Qatar, muy bien conocido, Ashraf. Man for... Re-Man. Let's go, let's go. Let's go.